Mi papá tenía una chispa de donde él llegaba, dejaba huella, se ponía a platicar con usted y al rato que se acordaba, dice, no, yo platiqué con un señor, así, volví a venir y volví a platicar con usted, si lo miraba más para allá y había espacio, hey, vengase, aquí siéntese, le invito a una cerveza o equis cosa, la misma las personas, aunque las personas de aquí siempre venían, estuviera siendo demasiado frío, las personas venían con cobijas y aquí estaban, y aquí nos fuimos haciendo amigos entre todos, era muy aficionado mi papá, la verdad, era demasiado aficionado, tan apasionado era que el lobo se lo tapó, el de Cholos, le faltó ponerse más, dice que porque se quería poner otras cosas de Cholos, se quería poner el perro aquí, pero ya tenía otro casuaje, pero estaba viendo dónde ponérselo, yo era el que, yo le activaba las notificaciones en la página de Cholos y le dije, oye, van a salir unos Cholopas, no, en cuánto, bueno, lo que sea, dijo, lo que sea, no importa que nos endeudemos y todo, pero vamos a conseguirlo, no le importaba la hora que sea, no le importaba lo que costara, pero él quería lo más cerca de estar aquí de la cancha, era lo más cerquita que él quería estar aquí, si por ahí fuera y hubiera lugares más cerquita de abajo, a un lado de la portería, ahí los compraron, o sea, a él siempre le gustaba llegar grabando videos, tomando fotos, se las mandaba a su, a mi mamá, o sea, a él se las mandaba, siempre con la porra. Cuando recién empecé la carrera de criminología y yo le, yo platicé con él que eso quería y aquí fue los mejores consejos que me dio, y platicando sobre eso, y me dijo, yo te voy a apoyar hasta donde yo pueda, hasta el final me dijo, pero yo te voy a apoyar. El orgullo de él eran dos cosas, era verme graduado de la carrera que yo siempre quise y verme con hijos, desafortunadamente no conoció a mi bebé, que eso es lo que más me duele a mí, y yo aprendí muchas cosas de él, y a la fecha siento que me faltó aprender más sobre él, y todo lo que aprendí se lo voy a enseñar a mi bebé, la verdad. Es algo muy bonito, la verdad, estar compartiendo aquí con el equipo. Es mucha unión en familia, demasiada unión de la familia aquí. Si ellos, te digo, si mi papá se estresaba, mi mamá, aquí venían y aquí se unían. Aquí salían agarraditos de la mano, si venían separados, aquí salían agarrados de la mano, aquí venía a desestresarse, aquí se venía a su hogar, aquí las personas que estaban aquí con un lado y con los otros, o si los de acá no venían los de aquí un lado, los de atrás se sentaban aquí, no les importaba a veces ver tanto el partido, sino platicar. Y era una forma de desahogarse, él siempre, aquí se desahogaba todo. Aquí lloró, aquí lloró desahogándose, platicando conmigo. Con él, aquí yo me uní mucho, o sea, ya éramos muy unidos, pero ya con esto, puta, era lo mejor, la verdad. A mí me encanta el equipo de Cholo, pues que sigan adelante y que aprovechen cada momento, cada partido, cada torneo, que le echen todos los kilos y que disfruten en la cancha, dentro de la cancha y fuera de la cancha como familia, que dejen esa chispa como la que nos dejaron a nosotros y que nos van a seguir dejando durante mucho tiempo. Bueno, es el nuevo jersey, le decimos que fuera algo especial, le decimos el nombre de su compadre, es para ti. Sí, claro, porque él dice que desde allá él cada partido está también, a mí me está mucho gusto. Bueno, si quieres ponértela. Sí, gracias. Gracias.